Hoy me llamaban todos, yo no tenía la más puta idea por qué mi hija se metió en política. Es igual que yo, porque quiso entrar y no sé por qué quiso salir. Entonces me empezaron a llamar del programa de Debrito y todo. Te mandamos las cámaras, ¿a qué? Explicar por qué tu hija no va a seguir en la política. Ahí está María. Yo lo voy a explicar, está bien, sacala, no hay tanta exposición. Porque la destrozaron en las redes, los Troll K, pero la barbaridad es que le han puesto, la misoginia que manejan los Troll K, el odio a la mujer, el odio a la mujer, que mi hija me dijo, papá me destrozan, me putean, y vos no tenés nada que ver conmigo. Yo ni sabía que a veces había metido.